Antes de la pandemia, ¿usted limpiaba sus aretes o pulseras al llegar a casa? Esta es una práctica que la mayoría no realiza ni siquiera en este tiempo, pero hoy le enseñaremos una rutina sencilla para mantener su joyería limpia y en buenas condiciones. Si estás en casa todo el día y que es un ambiente controlado, que estás con tu familia, no es necesario realmente hacer como una limpieza diaria de las piezas porque no estás teniendo contacto con el exterior, pero sí es importante que les dé siempre un mantenimiento a esas piezas. Estamos hablando de piezas que son con piedra natural, es acero inoxidable, ¿verdad? Piezas con baño de oro. Entonces, con agua tibia, con un hisopo de los aplicadores, ¿verdad? Un pañito suave o un cepillo de dientes también suave, vamos a limpiar en medio de las piedritas, que es donde por lo general se almacena todo lo que es el sudor, la suciedad ya, ¿verdad? Del día a día. Luego inmediatamente se seca con un pañito. Vamos a hacer una mezcla de agua tibia con un poquito de agua oxigenada. Pueden hacer tres partes de agua y una de agua oxigenada y con esa mezcla van a limpiar las piezas. Al mismo método del hisopo o del cepillito de cerdas suaves, se va a limpiar la pieza. Igualmente se seca y se almacena ya en su cajita o en su bolsita respectiva. Donde compramos la pieza, por lo general no la entregan en alguna cajita o en alguna bolsita de tela, pero en el caso de las pulseras, sí es recomendable mantenerla en ese empaque, ¿verdad? Por otro lado, las bolsitas, que son como de tela, ¿verdad? Son una excelente opción también porque se puede ver fácilmente qué hay dentro. Entonces esas bolsitas se pueden colocar en un joyero, se pueden dar en ganchitos o tener así como a la mano y va a ser también muy fácil. Los collares, sí, y las cadenitas, ¿verdad? Estilo, layering, que ahorita se está usando montones. Eso sí hay que tener bastante cuidado y ojalá tenerlos guindados en algún organizador, ya sea comprado o hecho en casa. Hay cosas que pueden hacer organizadores caseros con pedazos de madera, prensas de ropa, ganchitos de esos de ferretería. Hay formas también de colocarlos en lo que son como platones. Se puede poner una tacita onda donde echamos tal vez los anillos y aretas que usamos a diario y en el platón podemos poner así igual las cadenitas que más usamos. Aplique estos consejos y mantenga su joyería limpia, ordenada y en perfecto estado por mucho tiempo.